Y este es el sabor, el inalcanzable, el famoso Alvin, y la nueva era Nueva York. Música Y famoso Morales, Canduti en Nueva York. Y en Conérico. Y en Conérico, el infamoso Johnny, y los infamosos del barrio, la nueva era. La famosa Eddie, la famosa Eddie. Desde Nueva York. Desde Nueva York. Música David Vázquez, David Vázquez, y los infamosos del barrio, los infamosos del barrio, en Indianápolis. El impactante Chiquilín, y los impactantes del sabor. Javier Flores, Javier Flores, el infamoso Chicago. Javier Flores, Javier Flores. Gracias por ver el video.